Asesino Hola hola, bienvenidos bacanes a una partida de Halo Custom Mission Vamos a partir un poco de tonteros por acá Lo normal Espero sea una buena partida Llevo un rato final y ya está volviendo bien No tengo, no tengo perder Lo único que sí les digo es que por favor sean conscientes del mapa y lo que sea Cualquiera puede, cualquiera puede La vez pasada de grabar un video pero no No me arrastramos Partido Vale, la vez pasada de grabar un video pero sin voz Solamente el audio del juego Y puse una canción de fondo Una de mis favoritas de hecho Una de las caritas No tengo que esperar No tengo que esperar el mejor Vale Apeamos el marcador Vamos a lo primero Vamos a lo primero Vamos a lo primero Vamos a lo primero Uy Ya está, bitch Wap 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 Puta No, dispara, dispara No, no, no Puto lanza llamas, eh Bien Esperamos un árbitro Chévere Porque se perdió Ahora a veces tenemos perdido Los primeros Perdido Montados en un En unos Banshees, creo que Creo que es que se llaman así ¿Te moriste? ¿Te moriste? Sí No sé si me hayan dado Oh Vale, ya están a punto de alcanzarme Ya me han alcanzado No podemos esconder, eh Ahí está Ahí está Doble muerte Doble muerte Doble muerte Masacre Doble muerte Doble muerte Se me ha acabado Vamos, cógela No se me ha acabado No se me ha acabado No se me ha acabado Pero no es cuestión de la No se me ha acabado Revuelta en carrera Wow, y eso suena Doble muerte Revuelta en carrera No se me ha acabado Pues no me critiquen eso Es increíble Voy a preparar a 2 No te voy a ir a jugar El otro Halo por aquí TRIPLE MUERTE Soy un Pepe Gamer Y no, no tengo, soy pobre carajo No tengo para aquí Nos vamos 32 A ver Ops Me había visto piquín Bueno, cuando llaman Muchos de los jugadores No sé por qué 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 Sí, sabía que estaba esperando ahí Pero bueno Llegado para todos Oh, ¿qué ha pasado? No se me muerde Bien, no importa Si yo no los mato, los matarán Y ya casi acabamos Nos quedan dos muertes Si acaso tendré que continuar con este video Para grabar una partida mejor Dependiendo de la partida que aparezca Los que quieran jugar Halo 3D Lo comentan, lo comenten Me denlo en un comentario en Youtube O en las redes sociales Y los agrego a mi red Hamachi Los agrego a mi red Hamachi Y ahí pueden jugar una partida Si armamos la partida también Lo grabo y lo subo al canal Si no, pues simplemente jugamos por eso No hay muchos jugadores Solo killer Y ahorita había unos buenos Llegué yo, empecé a ganar Y no les gusta perder Si tú estás jugando y empiezas a perder ¿Por qué con la partida no hay que retirar? Sí que la jugada no es buena Siempre es nuestra jugada Partida terminada 14 bajas El jugador con menos bajas es Nicolás Pero bueno, no ha jugado Vale, continúa el video Vamos a ver qué partida nos carga Perdiendo la partida Corto el video Y ahorita armo una Es que, vea, esta partida no me gusta Asesino por equipos Es gracioso, eh Bueno, tú manejas el auto montado en la torreta Y le disparas No te puedes bajar del auto Madre mía Te bajas del auto Y ahora mismo te vuelve a subir, vean Así que No hay pedo Bueno, hagamos algo Lo voy a grabar Son solo 25 muertes Así que Lo voy a grabar Como para que vean algo diferente Yo cuando entré a este servidor Y vi este mapa Me pareció Loco, la verdad Pero luego Luego es canson Vale, es canson Porque tarda sin matarte Y Y aburra Aburra Asesino por equipos Bueno, bueno Estoy cortado en la partida Porque me pareció mal A lo que hubiera Así que Vamos a Comenzar una nueva partida Super disfrute Voy a hacer lo posible Por ganar De aquí hay unos Chavales Que Que juegan Los juegan Los juegan Bajados Así que Debemos hacer lo que se puede hacer Bueno Pero yo creo que Que bueno Este rival Triple muerte Eh Cuántame la maldita servidor Cuántame la triple muerte Overkill Eso es mal Que triple muerte Igual Ese Que Iconico Ojo Que Si Ripe muerte No Y Se puede hacer La casa Claro Pero ellos Están cantando Eh Cualquier este juego aunque hay un tipo de muerte, un tipo de muerte, si no me contiene un tipo de disturbidor malo masacre espectacular no, hombre, ahora me acabo de cerrarlo voy a bloquear ahora, y ahora uff, que mierdera eh le he partido de la columna vertebral en la parte de rival y ahora como que esta? coño quema, quema quema, quema, quema listo, fue una partida rápida le he hecho 20 muertes bien, bien, bien no nos ha ido tan mal eh vamos a ver si en el video alcanzo a meter 3 partidas vamos a ver cual sigue, a ver si la grabamos o si la asaltamos la rat race la rat race bien, dejemola asesino joder es un asesino doble fuerte bien este juego es un suje es un suje y es un suje es un suje es un suje es un suje vamos a meter la escopeta es que la escopeta es muy lagueable es muy fácil que se laguee la escopeta vamos a meterlo por todos lados por todos lados para jugar una partida así y poder hacer algo es que se ve muy, muy putamente bien tomate quieto maldita sea bueno vamos a hacer lo posible por ganar esta ya lo he dicho, hay muchos jugadores buenos se están llevando haciendo revolón la punta de piña punta de granadas a ver que pesca pues no coño doble muerte no pero dos cachazos tengo que darle carajo no no madre mía no 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 pero no me haya pegado me ha pegado, maldito doble cacharro doble muerte estoy loco por enfrentar a cuando eres bueno no importa no importa la arma consigue la forma de matarla siempre consigue la forma de matarlos demonios no me ha dejado ni entrar el maldito bien uy es cobarde no es asquerosamente denegrante que se escondan ahí a matar carajo no lo hagas si tú eres uno de los que hace eso no lo hagas no vas a hacer ninguna muerte ahí escondido tienes que salir a buscar tu comida carajo si te mata muy fácil o algo pues sigue practicando practica y practica y practica y pronto tendrás la habilidad que cualquiera puede tener doble muerte miren, miren mi pin de 180 a 200 no crean que que si el pin influye realmente pero no estoy jugando así tan bien porque porque no tengo nada de pin o algo así carajo no he matado a nadie pero si me van a matar a mi como vamos 36 muertes no veo nada carajo bien uy ya es cobarde pero es mío pero es mío nunca voy a aprovecharlo triple muerte oh no me han dañado el 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 pichak maldito 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 ahí tiene su cabecita doble muerte triple muerte como vamos no dejaron nada por aquí eh masacre bueno unas cuantas muertes y listo espero hayan disfrutado de este video y lo dejado lo he hecho en el ten ahí maldito lo parto doble muerte por aquí todos me dan la espalda carajo no me subestimen espero hayan disfrutado el video si les gusta como juego bueno denle no me gusta el video y yo ni coños carajo denle no me gusta el video y yo comenten lo que quieran comentar si quieren aprender el truco para hacer la carga escondida bueno realmente no es un truco es es una combinación de chicas joder Harold era mi muerte bueno dos muertes ya antes de que Leo me quite el trono una y dos listo ya está partida terminada espero hayan disfrutado el video y yo cualquier pregunta cualquier duda cualquier inquietud no olviden plasmarla en sus comentarios adiós 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 bueno la preparamos a tirar ahora porque si no me haría la hecha partida si no me hagan con la boca ah ah ¡Qué lindo de migración!